El inicio grabación de Tazmaná, también se está grabando por acá. Bienvenidos una vez más a su clase en este caluroso viernes 3 de abril, el mes del niño. Estén pendientes de la página de Clip Studio porque seguramente, yo creo para el 30 de abril, van a poner otra vez su famoso descuento del 50% de descuento para que aprovechen la cuarentena, le ahorren y pues se compren la herramientita, ¿no? Digo, si quieren pues. Ok, bueno, el día de hoy vamos, tenemos una entrega final, muy bonita, estoy muy emocionado, a ver cómo les fue, ¿durmieron? Platíquenme un poco. Yo sí. Yo también. Media hora. ¿Sí? Media horita. Y estoy viendo su compañero Cristian, ¿qué onda? ¿Ya se conectó o no se conectó? Falta, pela. Ah, es que me mire. No, de hecho, yo me fui a dormir una hora, no, sí, una hora antes de que, pues, fueran las ocho. Y Cristian seguía conectado. De hecho, le hablé a ver si seguí aquí porque lo había visto todo de la madrugada. Pues me escribió, me escribí anoche, este, pues para pedirme feedback, pero le dije, no, pues yo ya terminé, carnal, ¿no? O sea. Sí, no, de hecho, no se le avise a tiempo, si estaba un montón en mandar mensaje. ¿Qué onda? Voy a, igual, a revisar que ya hayan subido sus archivos para ponerle su tarea. Espero que ya lo hayan subido a su carpetita, ya saben, es la hora de la verdad. Es la hora de la hora. Es la hora de la hora, es la hora de bailar. Nunca, a ustedes no les tocó chucha, ¿va? ¿Cómo? Chucha Par. Una morra que cantaba para niños y, ¿no? No, ni idea. Ok, vámonos a destacados. ¿Cómo vemos tu pantalla real? Ya sé, todavía no la comparto. ¿Ah, ya? Todavía no hay. Todavía no hay nada que ver. Ya sé. Desktop One. ¿Qué onda, mi amor? No, pues ni yo. Pues escoge otra cosa, dale para arriba a la izquierda. Estoy dando clases, amor, no te puedo atender ahorita. Hazle como puedas. A ver, entrega 3 de abril. Ok, solamente veo 5 carpetas. Ok, está Luis, Tristan, Irma. Sofía. Sofía. Daniela. Néstor, tu carpeta, ¿qué onda? No funciona. Néstor. Ok, no contesta. No tiene micro, no tiene carpeta. ¿Qué hago? Cero. Ok. Continuamos. Muy bien. ¿Quién quiere primis? Yo. Estamos peleándose. A ver. El que adivine. ¿Quién es el que suelo primero? El que adivine. No, Néstor. El que adivine. No. Cuando estuvieron a las 3 de la mañana. Pues nos quedamos chillando, mi amigo. ¿Qué hubo? A ver, ¿cómo le hacemos? Tiene que ser por azar. ¿Qué champú? Está bien. Una ruleta para que sea una ruleta. Lo voy a hacer así. El que haya subido antes. ¿Quién lo subió antes? Ah. Ok. Yo fui. Fue la primera a subirlo. Todo el grupo dormido. Tienes que. 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 Así como. Son vampiros. ¿Son vampiros? ¿Son vampiros? ¿Son vampiros? ¿Son vampiros? ¿Son vampiros? Si no puedes ponerlo, vuélvelo a ponerlo. Más rápido la destruye mejor. Va rápido. Va rápido, voy a dormir, dice. Más rápido. Más rápido se me puso otra molécula y yo no sé cómo me pico arriba y no. Arriba a la izquierda en la flechita de atrás. Bueno, fue Dani la que va a cruzar. Sofía. Dani te ganó. ¿Quién? Dani, entonces? ¿Qué? Sí. Yo soy una de cinco. Ajalas, Dani. Ajalas, ajalas. Ajalas, ájalas. Ah, ya la subió Néstor. Ah, por eso. Ok, Néstor, ya te la puse. Muy. Ah, hasta sí la vi que la subiste a Instagram, ¿va? O por ahí. Así es, ese es el que subí a Instagram. Muy bien. Me gusta. Vamos a revisar primeramente tus valores. Bueno, la composición. La composición me parece buena. Este. Me gusta que hayas ocupado como los dos tercios inferiores y hayas dejado un poco de aire. Este. Mira, tercios, muy bien. Muy bien. De perspectiva, ¿no hiciste algún grid? Ah, no, pero utilizo como, no sé, es que primero lo hice como manera. Sí, platícanos, platícanos. ¿Claro bien? Véndelo, véndelo. O sea, lo trabajaste en vertical y luego lo rotaste para. Bueno, ya después, pues, acomode bien. Hacer un planito grande. Dentro de, lo que se llama, de los tercios, ¿verdad? Ajá. Para que las bolas quedaran dentro de esos como tercios. A ver, aguanten un segundo que ya me embarré de frijoles. No, 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 no. ¿No? ¿No? Eso dices ahorita. ¿Campiñoles tan ricos que son? Ok, disculpen la... Intermission. Ok, bueno, yo también voy a quitar mi video porque nadie tiene video. Ok. Pero sí sigo compartiendo, ¿correcto? Sí. Sí, Simón. Simón. Muy bien. Entonces... Vamos a... Ver. Muy bonito. Vamos a ver tus valores, ¿de acuerdo? Ok, ok. O te da miedo. Te da miedo. ¿Sí te animas? Ok, ¿qué me puedes decir tú a simple vista viendo... Ay, perdón, tus valores? Ah, pues estoy como... Bueno, me parece como que ya desapareció el espíritu, y la explosión más o menos, pero sí se sigue viendo como la onda de impacto. Ajá. Pues todavía sí se siguen viendo las hormonas, y más que parecer como un atardecer, parece... Como... Bueno, a mí me da la impresión como que está por llover o algo así. ¿Se ve nublado? Bueno, eso igual no... No es tan fácil como distinguir la hora del día en blanco y negro, ¿no? Pero eso sería más como una lectura de la posición de la luz, ¿no? Porque si es amanecer o atardecer, pues el sol está muy abajo y las sombras son... Más largas. Este... Yo lo que sí noto es que tus personajes desaparecen un poco, ¿no? O sea, sus valores están un poco perdidos en... Con el fondo. O sea, necesitan un poquito más de contraste. ¿Sí? Este... Voy a tratar de arreglarlo. Vamos a... Ok. ¿Por qué no se ve? ¡Oh! 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 Así, un poquito. No, revisamos. Ya se notan más. Tú no estabas. No, pero le podemos dejar así como un ligero borde ahí de luz, ¿no? Porque sí se alcanzan a iluminar ellas, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y puedes refinar eso con... O sea, puliendo tu mascarita, ¿no? O sea... Puedes... Pintar aquí así... Pintar aquí así... Las orejas... Pintar aquí así... Que se vea... Que entra un poquito la luz en... En ciertos lugares... ¿Correcto? Ok. Igual, ¿no? O sea, podemos jugar un poquito con el cabello. Sus orejitas... Y quizá en esta parte de las orejas... Este... Vamos a ponerles un poquito de... De este efecto de... Ay, siempre se me olvida, caray. Un punto al que me diga... ¿Cómo se llama esto? Sup, ya. Ya me acordé. Bled. No. Capa de... Vamos. Por alguna razón no puedo pintar. ¿Dónde tienes...? Ah... ¿Dónde tienes tu color base? Pues... Como no... Estaba buscando como la manera de hacer que... Pues no puedo hacer sombras y eso... Y... Como que no podía, entonces... Al final ya tuve que dejarlo así... Y combinar... Las sombras y luces con los colores base. ¿Cómo? Bueno, primero los hice mis colores base y eso... Y ya después estuve que combinar con los... Con las sombras y luces y... Con los colores base. Ajá. No. Con los colores base. ¿Me da la idea? No. No. Lo que no encuentro es dónde está tu capa de piel... De ella. Para ponerle un poco de subsurface scattering. ahí está unas orejitas, ¿no? que se vean rojitas ¿sale? ahora, lo único también que te cuestionaría un poco es el corte de los personajes creo que morras color vamos a desbloquear las capas o sea, yo hubiera las hubiera puesto quizá un poquito más así, ¿qué onda? voy como por aquí para que ella no se cortara tanto porque la estás cortando o sea, demasiado, ¿no crees? o sea, que se le hubiera terminado de ver el codo y quizá el otro brazo un poquito más el cuerpo como para pues que no se vea como cortada el personaje ¿me explico? igual la explosión o sea, los lugares más más cálidos este, también, ¿no? o sea más blanco, ¿no? más donde está la luz más intensa ¿sí? y pues o sea, vean estudien explosiones, ¿no? cuando vean explosiones y vean que pues son una combinación de colores de fuego y y amarillos rojos blancos naranjas ¿no? y las zonas más cálidas se tienden a ir hacia los blancos ¿correcto? sí aquí algo de de debris vamos a revisar ahora los valores si te fijas la explosión ya se nota un poquito más ¿no? ok, ok ¿sale? sí entonces digo en general me parece bien la composición tío nomás subiera subido un poquito más los personajes corregido bien los valores este los tonos del agua igual ¿no? acuérdate el agua funciona como un espejo entonces también tu mar me hubieses podido poner un poquito más de como de los tonos pues de tu del cielo quizá quizá un poquito rebajados ¿no? porque pues es el agua reflejando pero se debería de ¿no? de como de de fusionar un poquito esa parte ¿sale? y tus edificios pues nomás también como definirlos un poquito más porque si se ven medio cheches la perspectiva me parece bien bien a secas o sea si se ven fugados se entiende que se pierden en el horizonte lo cual está muy bien pero si creo que les falta un poquito de de pues de pulido de pulido ¿correcto? y ya pues eso eso es como lo principal que que veo de tu pieza en general me parece que hiciste buen trabajo entonces muy bien igual ahí te voy a poner notas al archivo pero muy bien felicidades este te digo si te recomiendo ¿no? que pulas nomás esos detallitos que te digo este quizá si valdría la pena sobre todo lo que te digo de los personajes ¿no? que los pongas como por aquí por aquí se van a ver mejor o sea siguen estando en los tercios pero pues se van a ver anatómicamente mejor porque no estás haciendo un corte tan dramático de sus cuerpos ¿sale? y pule los edificios ¿no? esta parte si le hace falta trabar como la playa ¿ok? ¿quién sigue? Sonia 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 a ver Sonia vamos a ver tu archivo que lindo que lindo todo organizado muy bien ya están aprendiendo a ver vamos a ver wow ¿qué pasó aquí? a ver Sonia platícame ¿qué onda? ah bueno pues ya es que me habías dicho que la luz era contraluz ¿no? entonces al principio estaba pensando siempre toda oscurita pero la verdad y pulear nada más con la luz de rebote pero Irma me dio la idea de que se viera con poquito color la mona y además pues que se vieran las luces reflejadas ya pues eso hice y luego con los árboles en vez de ponernos como los tenía me basé con la imagen de referencia que me habías puesto en las notas pasadas entonces puse los arbolitos un poco más random no tan ideal y pues también esta la luz azul por la luna y las cosas que se ven alrededor de ellas son los espíritus se supone ok bueno lo primero vamos a ver los valores wow fíjate esto no se lee tan mal siento que se te se te convirtió un poco en una plasta ¿no? al final eh sobre todo en el fondo o sea todo este bloque de aquí todo esto esto no entiendo muy bien que está pasando y bueno creo que es precisamente porque las siluetas no se leen muy bien entonces voy a voy a empezar a descomponerla un poquito vamos a ver carpeta 1 es el violín el arco arco ok ok la mona las criaturas espíritus almas sepa que es eso y tu túnel que entiendas el fondo ok vamos a te voy a enseñar un archivo que ya tiene bastante tiempo pero que de hecho es una composición parecida ok ok vamos a hacer seguro que que es esto no ¿Dónde estás, Esmeralda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Esmeralda? 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 Entonces lo que voy a hacer Voy a tratar de hacer esto de noche De alguna forma Comparten elementos Atrás hay árboles Están contrapicadas Entonces No están tan perdidos Pero fíjate aquí lo que sí es Es que perfectamente yo puedo leer La silueta del personaje ¿Correcto? Y distinguir fondo Y forma Fondo Y pues mi dos Aquí en este caso Pues nomás son como Como dos planos Entonces digamos que yo quisiera Hacerlo de noche No, por lo que Por alguna Pues todo se vuelve un poco azul No, noche No, noche hollywoodense Ahí me gusta Y entonces sigo teniendo Aunque ya un poco más difícil Porque todo tiene como la misma saturación Se siguen distinguiendo las formas Ojo, es importante también que mi dibujo Pues tenga cierta calidad Para también alcanzar a distinguir Cosa que acá Tu mona está un poco plastuda Y no se distingue muy bien La silueta Más allá de las Deficiencias anatómicas ¿No? Entonces Ponto que Acá ya Ya tenemos Bien definido el dibujo Y ahora Lo voy a hacer de noche ¿No? Entonces Primero O sea Creo que era importante Distinguirla A ella De mi fondo Y lo que te decía anoche De Utilizar Un poco de rim light ¿No? O sea Que con luces Luces que sigan su contorno Para que se distinga bien La silueta Del personaje Y ahorita Está Medio de agüevo Pero Y lo otro También ¿No? Si yo quiero Como distinguir Un poco más La luz Quizás Así También Era importante Mostrar esa luz Bueno Aquí no lo estoy logrando ¿Qué onda? Ah ya ¿Sale? Entonces vamos a volver a tu pieza Entonces ¿Qué puedo hacer Para arreglar esto? Para empezar No entiendo ¿Por qué tienes Tantas manchas azules? Ah Pues estaban Llegadas Para No salirme Del personaje Pero Pero Para No hacerlo Por partes No hay Que Su color Esto es Como la silueta ¿No? Sí Bueno Lo voy a dejar ahí Vamos a ¿Por qué tiene eso? ¿Por qué no más Puedo La va a sacar un poquito más A la luz Ok Esto no sé ¿Qué es? Los árboles ¿Qué pasión, Nina? Ok ¿Y qué más? Árboles Ahorita Voy a Borrar las almas ¿Esto qué es? Ok Ahí está Ya se lo entiende ¿Hiciste artline? ¿Dónde? ¿Hiciste un artline ¿O no? ¿Lineart? No ¿Lineart? No O sea Sí Pero Ya no lo utilicé Después Pero era como Un lineart Muy Rough ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres comer qué? Quiero comer Cómete lo que te hice Desayunar Está muy bueno Luego Tus siluetas de árboles No sé No entiendo muy bien ¿Qué hiciste? Vamos Vamos a hacer Un esfuerzo Aquí Vamos a dibujar Ramas Árboles Árboles Me miedo que explote Ramas 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 Ramas, 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 canten conmigo, ramas, 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 ramas. ¿Quién dice poner árboles clave para los planos? Sí, digo, o sea, ya tiene, Sofía ya tiene una paleta más o más definida, ¿no? Que son azules, este, entonces, o sea, creo que nomás sí faltó como definirlos bien, ¿no? O sea, sí quizá conforme se van para atrás se van haciendo más borrosos, ¿correcto? Ahí estamos de acuerdo y también van a ir perdiendo saturación de color, ¿no? Y se van fusionando más con la atmósfera, pero eso no quiere decir que tengamos que dibujarlos mal, pues. O sea, se tiene que distinguir que hay árboles, ¿no? Se tienen que distinguir formas, ramas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tengo dos planos, quizá acá, otro. Y atrás. En mi fondo. Si no tengo la luz. Y quizá atrás, más atrás. Vamos. ¿Qué pasa? Las ramas, ¿no? Más chiquitas. Ajá. Sí. ¿Vale? ¿Vale, tía? Cabala. Para que se vea bacanudo. No, y quizá puedo hasta poner un poquito más de luces. Si te fijas, empieza a adquirir más claridad qué es lo que está pasando en el fondo. Más ramas, ramas, ramas. Inclusive estos, quizá como están más cerca, deberían estar más grandes. ¿Correcto? Sí. Y no sé, quizá abajo en el piso. Vemos más como texturas. No, la idea es que se siga leyendo, pues, el fondo. ¿Sale? Luego, ella. Vamos también a ponerle un poquito de variación de tono al fondo, antes de pasarnos a ella. Disculpen, déjenme atienda aquí a la banda. ¿Listo? ¿Qué chico se fue? Chale, se nos fue la onda. Estoy dando clase. Permítame, ¿cuánto no cobran? No, porque yo no puedo. No voy por mi cartera. Luego, cuidado, que no salga la perrita. Sí, está bien. No me pienso. Abrí la puerta. De acá. Mira. 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 Ay, mira, la pedorra. Está mi cartera. Bueno, chicos. Bien. 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 Gracias por ver el video No encuentro mi cartera Gracias por ver el video 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 Y aquí 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 No voy a hacer lo mismo Y aquí Voy a definir Por aquí Por aquí Lo bajo Lo bajo un poco de tono Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y encima Y aquí Y aquí Y aquí vamos a escalar en hardlight y con un verde color doce no, no me gusta el cabello la bubia aquí tal vez el arco quizá también está bien chida mi rola los ojos también quizá le ve que se distingue un poquito más ahora vamos a revisar la lectura y si te fijas se sigue leyendo que está ella en medio del bosque ahora ya tengo como la luz los valores mejor definidos ahora por ejemplo si quisiera a mis árboles detallarlos un poquito más o ponerlos textura lo puedo hacer no, está haciendo brochazos cortos y agrego algunas texturas para que no sean tan planos mis árboles y acá lo mismo ya conforme vaya para atrás pues ya no es necesario como tanto y que más pues no sé podemos dramatizar más la luz quizá aquí tenemos como más glow entre los árboles para que parezca que que la luz atraviesa entre las ramas si y eso quizá quiere decir que ella pues también va a brillar un poquito más ¿me explico? y empiezas pues a ambientar un poquito más tanto tu ambiente como a ella pero siempre hay que tratar de mantener esa claridad ¿no? a la hora de trabajar sí no sé quizá algunas luces se meten y así y las almas no podemos olvidar las almas pues digo hay muchas formas ¿no? o sea puedes empezar por lazo lazo siguen ahí o ya se fueron a dormir están muy callados están muy callados ¿o qué Néstor? ¡ah! no ¿qué pasó profe? ¿qué pasó? ¿qué pasó de qué? ahora las almas no vamos a agarrar el valor más oscuro porque son como almas negras bueno oscuras ahí hay una y aquí va a haber otra y quizá aquí otra muy muy random ahí ¿no? ahorita no tiene el mayor detalle ahora ya tengo eso quizá también puedes o sea las puedes pulir ¿no? ok voy a a como a intencionar más estos lazos ¿no? quizá como habíamos hecho en el en uno de los primeros sketches ¿no? que parezcan manos o o con ciertos rasgos humanoides no sé no sé quizá está como rostros y quizá en algunas partes podemos pluriar 11 estoy usando la manita ¿no? y nomás estoy como como batiendo ahí el removiendo el cotorreo para que se sienta que se mueven ¿no? y que los bordes están un poco más difusos por el movimiento ¿correcto? y quizá algunas partes podemos meterle algo de transparencias ¿no? como para que se sientan como espíritus ¿no? entonces en algunas partes le voy a borrar con poca opacidad ¿no? ¿sí ves? sí pero sigo como respetando mi silueta ¿no? y que la lectura se siga viendo para que se entienda la imagen ¿sale? sí yo sí y no sé quizá tus almas tienen un tono un poco vamos a ver cómo se ven con verde morado no me gustó entonces to wrap it up en general creo uno la claridad de tus valores ¿no? de tus diferentes planos hacer un mejor trabajo de valores para que se distingan bien las formas y puedas leer la imagen ¿correcto? este la anatomía creo que mejoró mucho sin embargo si le faltó mucho definir bien las formas ok o sea está bien que no que no le metamos lineart el lineart no es pues no es necesario no es a fuerzas pero sí es importante que se definan bien las las formas ¿no? entonces ¿no? o sea pues definir bien los cabellos no sé quizá pues pintarle más detalle ¿no? al pelo ¿no? para que se vea más como cabello ¿sí? hay brochas como esta que sirven mucho para cabello estas se las pasé por ahí debe estar ¿vale? este entonces o sea así definir bien tus formas que más los volúmenes ¿no? o sea que se distinga ¿qué está pasando? pues porque sí creo que te quedó muy difusa el personaje ¿no? y faltó definir bien pues su cuerpo ¿no? ajá la boca ¿no? pues que se distingan que son dos labios ¿vale? este pues aquí el busto ¿no? o sea no se alcanza a distinguir muy bien el vestido no sé si tenía aquí ¿sabes? o sea se ve como una plasta ahí o sea igual y con que pues tú le empiezas a sugerir cositas ya se no tiene que ser el mayor detalle pero ve o sea dos tres pinceladas más que le metas se empieza se empieza a distinguir pues es un ¿no? o sea no se entiende bien que que está haciendo aquí con su manita ¿no? o sea y son cositas o sea es como terminarla pues o digo obviamente esto lo puede refinar miles y miles de horas más y que quede mucho más pretty y todo pero pues lo que puedas ¿no? pero si es importante que se vea que se vea definido pues ¿no? las las formas se me destina aquí como un cotorreo las cuerdas ¿sale? ¿sale? muy bien entonces te le pongo notas ok muy bien muchas gracias Sophie no gracias muy bien muchachitos vamos sobre Irma sí qué emoción PJM ¿qué es eso? ¿pijama? ¿qué es eso? ¿se me un hombre en los apellidos? ¿qué es lo que tienes en tus placas? ¿el mic? oye aguanten déjenme meto mi bote de basura que la señora la señora la fue en la calle No, no, no. A ver, qué bonito se ve esto. Vamos a ver qué tanto hiciste. Mira tus ladrillitos, muy bien. Quitaste la puerta. Bájalas, barájalas, miren qué bonito. Las ratitas con su rim light. Aquí hay una corriendo bien padre. Veo que le pusiste un poco más de ventanas. ¿Verdad? A los edificios. ¡Ay, vean este envidioso gatuno! Viendo por la ventana. Esto está hermoso. Muy bien, excelente trabajo. Este sí está como para un 10. Si fuera tu, si fuera examen, sí te hubiera puesto un 10. Las sombras sugeridas, muy bien. Esta quizá está un poco exagerada o definida, pero está bien. Ella, ella quizá... Se ve un poco raro algunas como este borde. ¿O cuál? Este. O sea, yo lo hubiera limpiado un poquito más. No, para que se nos quede más con la mitad. Mira. Vamos acá, arriba. Ella está como en la mitad. ¿Cómo? Su capa de ella. Ah, no, pero no. Mi intención nada más es como... De ella. Así es. Como eliminar ese bordecito azul que se te hizo ahí. ¿Sí lo ves? Como tapar. Ajá. Qué bonito es lo bonito. ¿Ya ven que cuando me hacen caso sí salen corchidas? Ajá. Ajá. No es que no quedamos, pero es que a veces no nos sale, ¿no? Digamos. Vaya. ¿O lo vuelves a intentar? Ah, no sé. Sí, sí, obviamente. Obviamente la plática es al maestro, ¿no? Como bien, diría. Pero la pl... ¿Es eso que el mito lo ha dejado de jugar y que se va a poner a platicar todas las semanas? Toma mi cuadernito, ya lo tengo casi la mitad lleno. ¿Te pongo dibujos? Ah, ¿el sketch? Uh, apenas. Eh, no, ya se llenó. ¿Qué hubo? Pero tengo otros tres listos para... No, fíjate que yo la cague, o sea, porque... O sea, bueno, sí puedo ir, pero también es así todo mal. Porque, o sea, no sé, si no lo acabo, bueno, también puedo dibujar en Photoshop. No, no puedes comprar otro niño, o eres pobre. Ajá, pero pues, por favor, que yo así como posible. ¿Eres pobre, o sea? Yo era bueno, es que tenía un sketchbook igual, igualito, pero la versión grandota. Oye. Jorge, le iba a preguntar, eh, ¿cómo se puede practicar el tupe? Vaya, ¿cuál es la manera más eficiente de practicarlo? Pues, haciendo varios, muchos, rápido. Acuérdense, al principio, al principio te tienes que clavar más, Luigi, en la cantidad. O sea, en hacer un chingo. Y la calidad va a ser algo que naturalmente va a ir, va a ir, se va a ir generando. Se va a ir generando, conforme hagas más y más. Pero ahorita clávate en hacer mucho, ¿sabes? Practicar, practicar, practicar. Ajá, ajá, ajá. ¿Sí? Va. De repente, al igual Tristán, que salió para hacer un video, de como una hora, ¿no? Una hora, o no sé, o una hora, o cien, ¿no? O sea, de que una hora haciendo puros, puros thumbnail, o hasta llegar a cien thumbnails para hacer videos, cosas así. Speedpaint. No sé, ¿mejor subir un speedpaint de hacer más de cien thumbnails? Y así, en chinga, que se le hagan a acabar. Speedpaint. 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 Chula, nomás viste, le eliminé un poquito los bordes que tenías. Ajá. Como con un poquito más de luces. De ver, ajá. Sí. Entonces, con una vida, se ve chido. Me gusta. No, chulada, vean nomás. Esto es amor, esto es amor, no chingaderas. ¿Cuál va, Irma? ¿Ya viste el valor? ¿Qué aprendiste, Irma? Cuéntanos un poquito de tu experiencia desarrollando esta pieza. ¿Ves? La verdad, aprendí un buen. Como nunca dibujo fondos. Y además en Clip Studio, ¿eh? Sí, ya aprendí a usar bastante Clip Studio. Aún me cuesta, pero ya aprendí muchísimo más. Y, no sé, me gustó mucho, o sea, environment, me gustó. Se me hizo medio complejo al inicio, pero sí me ayudó un buen que me estás guiando. Sí te pasó, bueno, a mí me pasa seguido, no siempre, pero sí es muy común que... O sea, llegan, existen momentos en que odias la pieza, ¿no? Y es que te sientes perdido y es como, no mames, no entiendo, no sé qué hacer. Pero conforme, o sea, hay que romper esos momentos, o sea, no flaquear y seguir y seguir y seguir empujando. Y se te empiezan, ¿a poco no se te empiezan a revelar cosas, no? Y dices como, ah, mira, esto se ve bien, o... Sí, de hecho, de hecho, cuando me trababa, iba con un amigo, o con quien estuviera conectado, y entonces con la zona, o sea, y yo, oye, ¿qué le pongo? ¿Qué sientes que le sobra? ¿O qué sientes que estaría chido? Y ya, me daban tips, de hecho, por eso incluía el gato, me dijeron, dibujo un gato, y yo, ah, bueno, ahí veo dónde lo meto. O sea, el buscar, ajá, también el buscar, auxiliarte de gente, ¿no? Te puede ayudar, porque muchas veces tú no puedes percibir el error, ¿verdad? O tienes como el famoso artist block, ¿no? O sea, el bloqueo del artista y es como, ya no sé qué pedo, no sé por qué no me gusta, no sé. Entonces, en eso también, el buscar ojos frescos y externos funciona, alejarnos de la pieza, volver a verla, este, rotar, ¿no? También ayuda mucho a como cambiar la perspectiva de la imagen y decir, mmm, ¿qué no está funcionando? Ah, mira, de este lado noté esto, ¿no? No sé, por ejemplo, así como, ah, mira, quizá aquí le hizo falta un poquito de... ¿No pinta o qué? De brillo, ¿no? Rosa del rebote de la luz de acá, ¿no? No sé, pues, este... O sea, siempre hay que... O sea, es bueno auxiliarnos de los demás, es bueno tomar espacios, recesos y continuar eso principalmente, ¿no? O sea, porque sí, definitivamente hay momentos en que se vuelve complicado y que no sabemos qué está pasando, pero pues hay que estar ahí, ¿no? Esto es de grinding, grinding, muchas gracias, felicidades, ¿eh? Gracias. Esta sí, esta creo que sí la podemos mostrar en... Se la voy a mandar a tus maestros porque me están pidiendo como piezas de las que se sientan orgullosos y esto creo que hiciste un muy buen trabajo que además partimos de un layout 3D, ¿verdad? Sí. Entonces fue un pipeline de trabajo bastante interesante Creo que está grabado todo, entonces está chido. Pues muy bien, gracias, Irma. Gracias. De hecho, te digo, tomé prestada la imagen para hacer la cortinilla de este video Entonces, para promocionar en las redes Yo te recomendaría que... Podemos hacer dos, tres cositas más, ¿no? O sea, la puedes pulir quizá un poquititito más No sé, esta pared siento que también le faltó un poco de textura Digo, ahí tiene como un brochazo Pero, no sé, algo más como de ruido O leve de textura esta pared Te dejo ya que lo hagas tú Y quizá como toque final Esto creo que sí no lo puedes hacer en Clip Studio Pero igual se los enseño a todos para que vean A mí me gusta mucho antes de imprimir Hacer lo que se le llama high pass Eso lo que hace es que hace más definidos mis bordes Y se ve como más crisp Más vibrante o brillante la imagen, ¿no? Para hacer eso tenemos que irnos Hacemos una capa nueva Y en esta capa podemos hacer Aplicar la imagen, apply image Le dan ok Y eso lo que va a hacer es, pues, fusionar todo en una capa encima, ¿no? Ah, está claro Este es el... El merge, ¿no? A esta capa le vamos a hacer el high pass, ¿no? Entonces para eso necesitamos irnos a filter Other High pass Esperen, sí Sí, 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 perdón Other Filter Filter other high pass Ahora, ¿esto qué nos genera? Nos genera esto, ¿sí alcanzan a ver? Esto, o sea, yo lo puedo ausentuar todavía más o menos, ¿no? O sea, a mí me gusta O sea, esto es prueba y error Ustedes ahí modifiquen estos parámetros Y vean lo que hace al final, ¿no? O sea, yo le doy esto Le voy a dar un overlay Quizá a simple vista no lo noten Pero fíjense Lo voy a apagar Y lo voy a prender ¿Vieron? Véanlo en ella Prendido Apagado No sé, Chia Ahora No tiene que ser tan drástico, ¿no? O sea, lo podemos reducir Y, o sea, básicamente lo que les digo No sé, como que hace Le da más definición ¿Sí ven? A los bordes Sí Entonces como que le Lo hace como todavía más Brillante o crisp No sé, más claro Más definido Entonces, digo, es Es opcional Pero a mí me gusta hacer este paso Final Para imprimir ¿Ok? O para ya subirlo Sí, yo sí lo resaltó Entonces Digo, para que lo consideren En sus piezas Si quieren vender esto En Pues en alguna página Subirlo a Society6 En Debian ¿No? Como print O literal hacer sus prints Y venderlos en la Comic-Con Y así Pues ya están, ¿no? Lo bueno es que este Es un personaje Que ya registré María Chirroni Entonces ya no lo puedes usar Sin mi permiso Ah, no te creo Ya, limo ya Bueno, yo acabo Que no le pusiste la R Cierto No, pero la tienes La tienes que registrar En todo el mundo Si no De la peluquín No, no te creas Es tuya Cien por ciento Felicidades Bueno, entonces Continuamos Con ¿Quién sigue? A ver ¿Algún comentario? ¿Quieren decir algo a Irma O a sus compañeros? ¿No? Que no se desvelen Tan ¿Quién sigue entonces? El Telestamp Parece ser ¿Quién? Ah, no, no, no Es que es una modificación Ah, bueno, sí, no, sí Sigue Neta Néstor No entiendo ¿Por qué es tan terco? Este Desde la primera llamada Te dije Ok, si no tienes micrófono Conecta tu celular Y me pones de pretexto Que está lenta tu compu Bueno, pues Si no quieres usar tu celular Porque está descargado Pues entonces compra más RAM Pero neta O sea, si hay algo Que me hierve la sangre Son los pretextos Y no quiero decir otra palabra Pero supongo que se la pueden imaginar Pretextos Punto, punto, punto ¿No? Pero por favor O sea, neta Aplíquense, ¿no? O sea, si realmente quieren Tomar en serio Su carrera profesional Pues Inviertanle Participen ¿No? Entonces, bueno Disculpen Por eso Pero Es que extraño La voz Extraño la voz De Néstor Y de Cristian Que ni se conecta ¿No? Ni se se conecta Ok, entonces Tristan ¿Cuál es Tristan? ¿Este? Estás lo chivo Pero puse una imagen También Por si la quería Como en general ¿Es Anja? ¿Se llama Anja también? Pues sí Es también el personaje Pero bueno Pero es Environment Orale 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 Ah, caray Que se aguitó El PSD Se ve más para el JPG A ver A ver Tristan Cuéntanos ¿Qué onda? Que también También estuviste Cambio y cambio Cambio y cambio De imágenes Al principio Sí, cambio y cambio De imágenes Porque pues no encontraba Como un Algo que me O sea Hice varios Y creo que me perdí En hacer muchos Porque pues Sabía muchísimo Que me gustaban Entonces No tenía una decisión No me decidía Por cuál Al último Empecé a trabajar En uno Y se modificó Y pues llegué a ese ¿No? O sea Totalmente Otro distinto Pero creo que al final El trabajo fue Bueno Y la exploración Que tuve Pues Mucho más ¿La qué? El concepto fue que Como Es una peleadora Quise ponerle Como un momento Como de De relax O de preparación Y como Sigue como Repertar eso Un nuevo día ¿No? Y por eso La pose de la mona ¿No? Acá preparándose Ok Y ya Ok Bueno Vamos a hacer la caca Pues No te creas Ok Bueno Límpiate la boca Mi amor Otra chocolate Mira Lo principal Que veo Bueno Uno Está bonita ¿No? La composición Está padre Los colores Están interesantes Este Siento que está Un poco Sobrecargada La derecha Pero está bien ¿No? Es como Esta dualidad ¿No? Acá es como La luz La sombra Lo único Quizá También Bueno O sea Lo que Lo voy a decir Sin ningún orden En particular ¿No? Ajá Ella sí siento Que está Exageradamente En la sombra Lo cual O sea quizá O sea quizá Ya está abajo De algo ¿No? Quizás De esta misma Superficie Está bien Pero si tú Estás diciendo Que la luz Ya está casi Metiéndose Aquí Ajá Entonces Quiere decir Que tiene la luz Casi casi En su cara ¿No? Ajá Entonces Pues eso Quiere decir También Que tendríamos O sea Ella se debería De ver muchísimo Más iluminada ¿No? O sea El frente Pues O las cosas Las cosas Que la luz Le golpea Pues ¿No? Como la frente Sus bordes ¿No? El hombro Esta parte De la espada ¿Me explico? Sí O sea Y fíjate O sea Muy rough Pero si se empieza A integrar ¿Si ves? Sí Sí se desintegra Entonces Eso como Por una parte ¿No? O sea Que consideres La luz Que tú misma Estás diseñando ¿Si? Este Y Dos Creo que también Te fuiste demasiado A los negros Y estás matando Mucha información ¿No? O sea Tienes negros Aquí No sé Si son negros Son casi Negros absolutos ¿No? Sí Y creo que eso Pues Corrompe un poco La imagen Porque matas Como tu luz Pues ¿No? O sea El color Si tú haces Si usas blanco Y blanco Y negro Absolutos Vas a perder Muchisísima Información Dentro de tu dibujo ¿No? Lo que no sabía Cómo hacer Es que ¿Se ha visto Las playas De arenas negras? Que hay como En las playas Simón Ah Pues quería decirlo así Pues que se entendiera Que la tierra Era oscura Pero Pero no se ve negra ¿Sabes? O sea Si hay una Si hay una Absorción De luz No O sea Digo Tú ves aquí Una foto Retocadísima Pero aún así No son negros Absolutos ¿No? O sea Tienen más Hacia el gris O azuloso Obscuro ¿Me explico? Sí O sea Son pocas Las cosas Que son Negra Negra Hay una Dice que Un pigmento Que se llama Penta Black No sé si lo conocen Ah Es un perro negro Que se supone Que absorbe Ajá Que no absorbe Nada de luz Y se ve como Un hoyo ¿No? O sea Pero Es un carro así Pero Pues no sé Qué tan real Sea esto ¿No? Porque se ve Perrísimo ¿No? O sea Literal Si parece Es un hoyo negro ¿No? Que se supone Que no No absorbe Nada de luz Pues entonces Se ve un negro Absoluto Y pues si saca De onda Pero bueno O sea Es muy real Puedes tener Negros absolutos En una imagen A color Obviamente Si estás haciendo Blanco y negro Pues duh ¿No? O sea Ahí sí Digamos Permisivo ¿No? Ok O sea Pero inclusive Tú ¿No? Que te gusta mucho El tatuaje Sabes que O sea Es casi imposible Conseguir negros absolutos ¿No? O sea Al final Al final El pigmento cambia Y pues con la piel Se va a ver Un grisáceo ¿No? Este Entonces Trata de alejarte Un poco de esos ¿No? O sea Y puede ser O sea Si por ejemplo De hecho Es muy interesante Y muchas veces Se ven hasta más Oscuras las cosas Si buscas Si buscas el contraste Total ¿No? Entonces Si estás usando Amarillas Acá Quizá hubiera valido La pena Que usaras ¿Azules? Azules ¿No? Sí Azules muy oscuros Pero azules Pues ¿No? Acá Y te genera Casi el mismo Contraste Pero ¿Si ves? Pero adquieres Muchísima información De color ¿Me explico? Sí O sea Los músculos O no sé Que pudiéramos Enseñar acá ¿Sale? Y si te fijas Se ve más realista Digo Ahí nomás Hice como Manchones Pero O sea El azul es Te digo O sea Como que se ve Más de acuerdo A lo que veríamos En la realidad ¿No? En la pintura En una pintura Realista ¿Correcto? Sí Ahora también ¿No? O sea La perspectiva De tus lagos También es la que De repente Me da un poco De comezón Porque O sea No sé Se siente rara En algunas partes Y creo que No sé Si estoy No estoy seguro Que sea tanto Por Por el agua Sino por las hojas ¿Por las plantas? Las plantas ¿No? Que se ven planas Pues O sea Estas se ven planísimas Entonces ¿Por qué? Porque o sea Aquí tú estás diciendo O sea Aquí estás como Sugiriendo Como una altura De plantas ¿No? ¿No? Que es como Por aquí ¿No? Bueno Y Piso negro Y en algunas partes Como que no respetas Esa altura De las plantas ¿Me explico? Sí Luego tu agua Pues toda Tiene como El mismo color Y no hace Mucho sentido ¿No? Porque tienes Por acá Tienes cielos Un poco azules Que igual Si corresponde Un poco más Por allá Tienes pues Como amarillos ¿No? Entonces quizás Serían como Amarillos más Pues más vibrantes Ya conforme Te vayas más Para acá Ok Sí Y acá Pues no sé O sea Acá aquí Sabe más bien Reflejarías Como así Y acá En estas partes Pues más bien Reflejarías Esto ¿No? Que es como Pues lo negro De tu De tu vegetación ¿Sí ves? O sea Se tendría que Se tendría que Reflejar esto Pues que Que tú sugieres Acá ¿Me explico? Mira Sí O sea Porque ya no tienes La misma Luz Y acá Donde está ella Ok O sea Entiendo O sea Está entrando Como luz ¿No? Acá Pero O sea En algunas partes Entra luz Está bien Pero también Pero también Quizá No en todo O sea Que hayas Metido Como variaciones De tonos Aquí ¿No? Para que también Se sienta Que la iluminación Está afectando Tus Tus plantitas ¿Correcto? Ok Y por ejemplo Acá Estos bordes También Si están Lejos Pues buscar Suavizar Un poquito Más Esto ¿Sale? ¿Sale? No porque están a la distancia Pues entonces no hace sentido Que se vea tan definida la forma Correcto Correcto ¿Sale? Entonces Aléjate de los negros absolutos Cuida bien tu Tu estructura de iluminación ¿No? Que tenga sentido O sea Me refiero principalmente A ella ¿No? Que creo que se te olvidó ¿No? Que estaba ahí Este También Pues define la bien a ella Creo que todavía se ve muy rough ¿No? Y tiene aquí como unos glows raros Y así ¿Sí? Sí Cuida tu perspectiva ¿No? Sé congruente Como en tus plantas También la parte de la escala Y Y el nivel de detalle O sea La perspectiva de detalle Y de escala ¿No? Que Que fue lo que te decía anoche ¿No? Que quizá O sea Aquí tengo mi mayor nivel de detalle De textura Y Aquí en estos planos Y que acá se vaya disipando ¿No? O sea Disfrazar más Que se fusionen más Estas texturas Que sí lo hiciste Pero Como Como que quedó todavía Vestigios De lo anterior ¿No? Ok Y o sea Como que hay una línea Muy marcada aquí Que se ve rara ¿Ya te terminaste tu desayuno Mi amor? Correcto Pero buen trabajo En general Me gustó también mucho Que Bueno Sobre todo Tú y Luigi Pues que intentaron Muchas composiciones ¿No? Y estuvieron echándole ganas Al diseño Que creo que yo Bueno Creo yo Que es lo más difícil De crear ¿No? Porque tal cual Es como la fase creativa Y ya la pintura Y ya la pintura El detalle Esto de las texturitas Y eso Pues es más pintura ¿No? Es más como Mano de obra Y dedicarle tiempo Horas Esfuerzo Usar referencias Etcétera Etcétera Mi dedicación Mi dedicación Mi amor Bueno Pero igual Los puedes desarrollar ¿No? Sí Muy bien Luigi ¿Seguro? Bueno Chequemos la hora A ver El de Tristan Fue las Ay Dios Bueno Ya es Néstor El mío Y sí ¿Qué onda Néstor? ¿Quién lo subió primero? Ay ¿No tiene celular Néstor? Yo no Bueno Lo subí Antes No 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 Pues cómprate un celular Es el año 2020 ¿Dónde está mi celular? Por cierto Pero no te comiste Ni una burrita Te va a dar hambre A ver No sé dónde está mi celular Le dije que se descompuso Ah Pues arreglalo Les digo Pretextos Pretextos Escucha Néstor Participa Venga Motívese ¿Qué clase de actitud Es esa? Ok Luigi Hoy a las 10 de la mañana Con 9 Y Néstor Hoy a las 10.40 Entonces Luigi Vamos a aprovechar esta pausa Para recordarle a nuestros amigos Que sigan el canal En Redes Bueno Está volteado Pero se me ha olvidado Pero Permítanme No nos escuchan Por respeto ¿Qué? Este Ah Progen también tenía una duda ¿Dónde era para hacer Lo del pincel Que se varía Bueno Que se separara Es que lo intenté Pero lo que me pasó Es que me salían Muchísimos cuadritos En vez de como una O sea En vez de que Me quedara como Como Las ventanas Me aparecen Muchísimos puntitos Bueno Como cuadros Todos los brush settings Salen en F5 F5 Es esta ventana De aquí En el shape Aquí viene Tamaño Flip Ángulo Redondez Dureza Y spacing Spacing es Esto Ok Aparte hay O sea Bueno Es un chorro de cosas ¿No? Shape dynamics Es más como De la forma De la presión Sensibilidad Pen pressure Tilt Inclinación Ángulo Etcétera Etcétera Scattering Es como para Pues como para Hacerlas más caóticas ¿No? Como para separarlas Ahí lo dije yo Ahí lo dije yo Sí Entonces Así mero carnel A ver Platícame Luli Porque tú también Hiciste como Tres mil Es cierto Ah pues yo Primero volteé Horizontalmente Para comer Más arrasillas Y por ejemplo Le agregué unas luces Y como manchitas Vaya La parte del espacio Se siente Como que me recordaba Un poco como Contaminación Pero así decirlo Le agregué un poquito De manchas al suelo Para reflejar lo rojo Del cielo Le agregué unas luces De león Hice lo del personaje Agarré ahí pues Ahí como una pieza Futurista Y medio Quiso hacer fotobashi Le puse unas piedras No sé si se entienden Que como que Las está levantando No Es como que le puse Un aura alrededor Como que estoy buscando Y como que Así se da a entender Un poco Y Creo que ya Creo que cambiaron Los edificios Pues le pintaste Encima a mi dibujo ¿No? ¿Eh? Sí Ok No pues sí No digo Porque pues ya Es que cuando lo hago Yo pues me sale Hay que aprovechar ¿No? Mira ¿Qué ve? ¿Qué noto Principalmente? Por ejemplo ¿Estos qué son? Estos zumitos Ahí raros Se supone que eran como Como las luces de neón ¿De qué? Pero son luces de neón Flotando Que parecen humos Oh ya No Mi intención era más Como si hubiera Como carros pasando O bueno Aviones Acuérdate ¿No? O sea Si quieren hacer neón O sea La luz más intensa Siempre va a ser El tono más claro ¿No? Generalmente Lo neón Se ve blanco Entonces Si por ejemplo O sea Una forma muy fácil De hacer neón Es como O sea Haz tu cosa Al objeto Y le puedes dar Glows ¿No? O sea ¿Ese es como la abre? Ah la yes Ajá Entonces Doble clic A una capa Y aquí en glow Entonces ya Ahí tú puedes Como Trabajar tu neón ¿Si ves? Si Ya Ya Obviamente Si osas colores Más neón Puedes saber Más neón ¿No? ¿Si ves? Y ya Neón Tarán ¿No? Y lo puede ser O sea Puede ser lo que sea ¿No? Ahora En cuanto a tu foto No entendí muy bien Lo que hiciste Es como unas turbinas Volando O Pero te O sea Te pido O sea Que si tengas Como mucha atención En la perspectiva En la perspectiva ¿No? A la hora Esto no sé ¿Qué es? Son como proyecciones Que hace la máquina Pero no me quedó Por ejemplo Aquí le estás poniendo Un Una Como una esfera ¿No? Y le estás poniendo Una perspectiva Pero la perspectiva No está muy bien Que digamos ¿No? Porque el güey está Casi Completamente De espalda ¿No? Entonces no El elipse No se distorsionaría Tanto ¿Sí? Ahora Lo de las piedras Hay que cuidar Mucho La escala ¿No? O sea Porque esas piedras Pues no sé Son como piedritititas ¿No? Y parecen Con los glows Que les pusiste Pues no sé Parecen como Una mancha Güey No sé Que están enfermos O no sé Se supone que es como Dragon Ball Sí Pero o sea En Dragon Ball Pues generalmente Son piedras Grandes ¿No? Y acuérdate O sea Principalmente Tienes que Diseñar Con formas Positivas Y negativas Usar tus espacios ¿No? Entonces le estás poniendo Como las piedras Adentro de él Y pues ahí Adentro de él De por sí Es una silueta Que tiene ropa Y que tiene su textura Es complicado Como agregarle Material Adentro ¿No? Entonces ¿Por qué no O sea Si están flotando Las piedras Pues Pues Pónselas alrededor ¿No? O sea Igual y si puedes Tener una ahí Por ahí Así ¿No? Pero Pero lo que voy Y que se Y que se entienda Que son piedras ¿No? O sea Grandes O chicas Pues puede haber Chiquitas Grandes Pero Que se Entienda Pues ¿No? O sea Que Se note La intención ¿Me explico? Entonces Digo Igual y tus piedras No sé Les puedes poner Igual y que parezca Que están Chorreando Tierrita ¿No? Ah Ya O algo Pues Y obviamente Pues las iluminas También Por ejemplo Lo de la hora Si se da Entender O Se ve muy 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 Mal ¿Lo de la qué? La Como El ahora Que tienen Las piedritas Alrededor El aura Pues como Que está Raro Se ven Como Es que tío Pues no sé Parecen como Caquitas Wey Gamborimbos Flotando Ahí Entonces Digo Si les quieres Poner un aura Pues también Puedes hacer Lo del glow ¿No? Ala Ya 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 Pero 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 el glow Debe de ser Este O sea Tiene que tener Ese gradiente Ese difuminado Para que Se sienta Como glow Porque el que tú hiciste Está como muy duro ¿Si ves? Si, si, si Ahora El photobash Te digo O sea Estás por ejemplo Poniendo este aquí Y este acá Y este acá Y están como De lados opuestos Pero tienen La misma iluminación Entonces Tienes que tener Cuidado En mantener Tu esquema De iluminación Para que se entienda Que está pasando ¿Ok? Ok Bueno Bueno Los neones Ya lo vimos ¿No? Que parecen humos Este ¿Qué más? Los valores Pues ahí van ¿No? Igual Se entienden Los planos La perspectiva Me gustó Desde el principio Creo que está chida Este Pero sí Creo que al final A ti Tú dormiste De más ¿No? Ok Te faltó un poquito Más de sacrificio En esa parte ¿No? Para meterle más Más chamba Pues Ya Este ¿No? Ope Significó que Nosotros Una memoria Colectiva Nosotros ¿Cómo? Porque hicimos Lo mismo Casi Todos En cuanto al Trabajo de luces Personajes O sea Los puntos De De fuga Y de donde veía la luz Y que los personajes Tenían mil De hecho Sí Se están Se están copiando Casi todos Están Casi todos Están en la oscuridad Están Están a Contraluz Están en el Están en el Futuro Están en el Futuro La de Dani La de La de Dani La de Irma Tienen el mismo Instrumento Yo sé No Este Sofía Creo que fue la más Original Sofía Sofía Tiene puntos Extras Porque no le copió A los demás No es cierto Pero bueno Sí Digo No tengo problema Mientras Entré Ustedes Y no le copien A alguien más Hasta está Padre Porque podemos Hacer como un Crossover Donde todos Los personajes Vivan en el mismo Cotorreo Pero sí O sea Luigi Digo Te digo O sea Necesito que Pues te claves Más O sea Me gusta que tienes Muchas ideas Que tienes una mente Muy ávida Que estás proponiendo Y preguntando Y cuestionando Todo el tiempo Pero sí necesitas Enfocarte un poquito más O sea Aplicarte En conocer las brochas Cómo responden ¿No? En tratar de emular Diferentes Materiales Yo creo que La siguiente parte El parcial Nos vamos a enfocar Un poquito más Como en pintura ¿No? O sea Como en tratar de O sea Ya vimos line art ¿No? Ya vimos composición Algo Ya vimos algo De planos Ya vimos Tom nailing Algunas herramientas De diseño ¿No? Este Colores Digital básico Armonía de color ¿No? O sea Ya tenemos los fundamentos Principales Y ahora vamos a explorar Un poquito Como pintado ¿No? Pintura digital Nos vamos a alejar De line art Quizá Quizá hacemos Lo usamos para bocetar Pero en rough Y más como Tratar de pintar Y generar Este Materiales ¿No? Clavarnos como en Poder emular Cualquier material Para lo que vamos a tener Que aplicar mucha observación Poner atención A las texturas ¿No? A como Como rebota la luz Etcétera Etcétera ¿No? Y creo que eso Les va a ayudar mucho En sus environments Y en Pues en general ¿No? En su pintura digital Pues Este Y sobre Y bueno Pero si Este Tristan Luigi Que te claves ¿No? En explorar Las herramientas Porque siento Que nomás Como que le das Una embarradilla Por tu Pues no sé Por tu voracidad ¿No? De estar acá Como experimentando Y si te hace falta Clavarte un poco más En entender Pues todo este nuevo Conocimiento Que has estado adquiriendo O sea Bájale Bájale al ápex Bájale al Al gaming Y aplícate un poquito más Para que Este Pues también mejores Digo Yo sí siento Que mejoró mucho Pues tu noción De perspectiva La composición ¿No? La composición está muy chida Este Y Y tienes una muy buena Actitud ¿No? De Pues de De estar preguntando Etcétera Etcétera Pidiendo ayuda Y eso te va a ayudar mucho Pero sí necesito Que te enfoques Un poquito más Ah Entonces también le iba a preguntar Hice otra cosa Otro Como el 2.0 ¿No? Porque tengo el 1 y el 3 Pero ese lo eliminé Pero no sé si me puede ayudar Es que creo que Bueno Puse muchos elementos En un En un mismo plano Y no supe diferenciar Bueno Luego lo vemos Vamos con esto Bueno Después vaya Cuando pueda dar Retrovisión Sí Sí pues usamos otra sesión Y me lo enseñas Y ya vemos que Arre Action Nomás este ¿Quién es? ¿Es el ninja? Ah Estoy viendo un video entero De 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 A ver Néstor Este es tuyo Manifiéstate Para no hablar solo Ok Bueno Eh Solo me Hace mucho ruido Que tu personaje Haya cambiado Tanto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren ¿En qué se convirtieron? Pues ahí está Amor Juegalo No Es un video De No Quieres jugar Es más divertido ¿No crees? Bueno Las nuevas generaciones Ya disfrutan mucho Ver Ok Bueno Si es el mismo personaje Pero anatómicamente Cambió Brutal ¿No? Lo hiciste Super Lo cual Digo Está chistoso Pero Creo que no Se parece tanto A las referencias Que pusiste Como estilo final ¿No? Entonces si hay que cuidar También ¿No? Mantenerlos enfocados Este Y Pues si ya empezamos Algo Terminarlo ¿No? Este A pesar de que es Tune Pues si me parece Un poco mediocre No un poco Me parece mediocre Que pues tenga manos Muñón No tiene cara A pesar de estar Tune La anatomía También está Bastante bizarra ¿No? O sea Los Esta parte De la cadera Se super adelgaza Está Ultra cabezón Tiene aquí Como la rodilla Salida Y acá No sé Qué es ¿No? O sea Inclusive en el ton Y en la En la deformación De la anatomía En el tune Perdón No en el ton En el tune O sea Si tenemos que tener Un conocimiento De anatomía Para poder distorsionarla Si no se van a ver Bien cheches Nuestros personajes ¿Ok? A nivel El fondo Digo La jugaste safe Me gusta ¿No? La composición Está Está bien Quizá El mono Parece un poquito Afuera De la composición Como que ya se sale Por ahí Lo siento Un poquito Mejor Hay que cuidar Estas líneas Adyacentes ¿No? Por ejemplo Esto se ve Se ve muy raro Evitar Que se nos unan Las formas Para generar Claridad ¿No? En las siluetas ¿No? O sea Si te fijas O sea Con poquito Que le borremos Y que se pares Ya se alcanza A leer perfectamente La montaña De atrás ¿No? Y se ve más limpio A tu composición Este Ahora En cuanto a la iluminación Está un poquito Off También Me gusta la paleta De colores Creo que Se siente Sobre todo En tus planos De atrás Se ve muy bien Iluminado Estos como Tonos Que tienen Hacia allá Los morados De la sombra Se ven muy bien Pero Me hubiera gustado Que eso También lo conservases En estos primeros planos ¿No? Porque aquí Tienes como La luz Viene del lado izquierdo Hacia acá Pero esta montaña Está iluminada De acá ¿No? Entonces esta luz De donde está saliendo ¿Me explico? Entonces Cuidar lo mismo Que le pasa a varios De tus compañeros ¿No? Y no quiero repetir Pero si hay que cuidar Nuestros esquemas De luz Si ya tomamos Una decisión Donde viene la luz Pues apegarnos A ello Digo No estamos Exentos O no estamos Limitados A poner una sola Fuente de luz ¿No? Pero si hay que Justificar Pues de donde viene Esta otra luz Que está iluminando Esta piedra Para que haga sentido Y se sienta Pues toda una Ambientación congruente ¿Sale? Este Y Me hubiera gustado También como un planito Más ¿No? Adelante O atrás ¿No? Acá Quizá ya más En el En el fondo Que se sintiera Más la La profundidad ¿No? O sea Algo allá atrás Habitando ¿No? Como para que se sienta La majestuosidad Del entorno Bueno Bueno ahí cambié Tu esquema De luz ¿No? Como así O algo pues Que se sintiera Más la profundidad Al igual que Te digo En este plano Primero que tenemos Acá Lo mismo ¿No? Que quizá Te lo hubieras Jugado un poco Más con Con formas En tus primeros Planos Y digo Todas estas Ay ya se trabó Oh santo cielo Explotó Photoshop ¿Se cerró? ¿Pero? ¿Ronao? Chai ¿Es lo que haces De Photoshop Parece que se siente Como que ¿Qué pedo? ¿Por qué? Sí Pues Yo le echo La culpa A mi RAM Yo también le echo La culpa A mi RAM De hecho Me gustó Clip Studio Porque Estaba bien No Clip Studio Clip Studio Es una maravilla Está muy eficiente Y podía Me sigue costando Hacer la anatomía Ah pues Pégale Practica Observa Hace estudios Busca videos De De modelos En vivo Estructura 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 Tus dibujos Usa geometría No Creo que Durante la primera Parte Del semestre Vimos bastante Pues como Como podemos Estudiar Y trabajar La anatomía ¿No? Entonces Pues creo que Ya tienen las herramientas Para mejorar En eso Lo que veo Que noto Es que no Estás estructurando Tus dibujos O sea Nomás pones Al monito Ahí como Como puedes Y pues Quieras o no Pues si es menos Trabajo Pero es más difícil Conseguir una Correcta anatomía ¿No? Entonces Estructura Tus dibujos Intenta hacer manos Esto de los muñones Pues no te va a llevar A ningún lado Mejor que te quede Espantosa la mano A que no lo intentes Y le pongas Manitas de muñón ¿No? Igual la cara O sea ¿Qué le pasó a su cara? ¿No? O sea Esto No parece Que esté terminado Entonces Échale ganas Cómprate un celular Arregla el tuyo Participa Pregunta Si te cuesta Trabajo La anatomía ¿Por qué Durante estas dos semanas Nunca me mandaste Algo Como Pues de anatomía Como para decir Ah mira ¿No? O sea Les digo Siempre podemos poner Pretextos Pero Pues la realidad Es otra ¿No? Y no Bueno Yo considero Que soy bastante Accesible En cuanto a Como disponibilidad Y La verdad Solo me pongo mamón Con la gente Que siento Que está así Que me quiere ver La cara ¿No? Entonces Pues esos Pretextillos Me ven Neta Me caen gordos Pues Entonces te digo No O sea Quizá Como que hubieras Experimentar Un poquito Más Con Con planos ¿No? Más cercanos Como para Agregar También Variedad A tu Composición Como enmarcar Esto No sé ¿Y qué más? Que puedas jugar Con tus luces Me siento Nomás Si que le faltó Un poquito Más de trabajo A esto Para que se viera Pues Más Más Terminado ¿No? Te la jugaste Muy segura Carnal ¿Está bien? ¿Garantizaste Que terminaste? Bueno El mono El mono No me parece Que esté terminado No No pero si te fijas Si O sea Tu luz Si se siente Como Un poco Desfasada ¿No? Entonces Cuidar eso Si Néstor Neta A la imaginación A la imaginación O a partir De modificar Referencias Si Si Néstor Digo Buen trabajo Que bueno Que terminaste Me da gusto Pero si De nuevo De nuevo De nuevo la invitación Tanto tu Como Como Cristian Los veo Muy distantes Del grupo Veo que les cuesta Mucho Pues no sé Con penetrar Con sus compañeros El El Exponer Sus trabajos ¿No? El Prestarse A la crítica Constructiva Porque para eso Estamos aquí En clases ¿No? Para Yo les puedo enseñar Las bases Los fundamentos Sin embargo Yo no los voy a hacer Buenos ¿No? O sea Eso es una tarea De ustedes De estar practicando Y sobre todo De estar buscando Esa retroalimentación Que yo Con mucho gusto Y con la mejor disposición Y intentando Dando mi máximo esfuerzo Les puedo dar ¿No? Pues digo En los momentos Que se pueda Pues Entonces igual O sea Si no alcanzas El video Como anoche Bueno pues Digo ya Ayer era muy noche ¿No? Pero Pues sigue insistiendo En otros horarios Mándame cosas Está el Discord Tenemos WhatsApp Tenemos Zoom Tenemos Hangouts ¿No? Hay millones de herramientas Donde también te puedo dar retro Entonces No te esperes De 15 días después Para decir Es que sabes Que no sé hacer anatomía Número uno Tuviste Pues ya llevamos Casi la mitad Del semestre O no sé cuánto Llevemos Para estar practicando Eso ¿No? Entonces digo Ahí ya te puse Varias cosas Que puedes Hacer para mejorar ¿No? Tu anatomía Y Pero sobre todo Sobre todo Este digo Que te prestes A recibir retroalimentación ¿No? Tanto mía Como de tus compañeros ¿No? Porque quizá Hay cosas Que yo no veo Que quizá Uno de tus compañeros Puede ver Y viceversa ¿No? Entonces Pues muchas gracias Chicos Ahí por favor Si pueden contactar A Cristian Pues díganle Que qué onda Que si no le interesa Pues está bien A mí Pues si a él no le interesa A mí menos Yo no tengo ningún problema Por reprobarlo Este Pero que pues Si se reporte ¿No? O sea Digo ahorita Creo que hasta sería Más fácil Estar presente Digo Estamos trabajando Desde casa Este ¿No? Estamos Pues no sé Pues creo que tenemos Mucho tiempo ahorita Para pulir nuestro Craft Nuestro arte Con Con la práctica Con Pues usando Pues nuestro tiempo Libre ¿No? Para ser los mejores Y les repito ¿No? O sea Esto es algo De dedicarse Dedicarle tiempo Amor Pasión O sea Si queremos ser buenos En el arte En especial En la industria De la animación Y los videojuegos Dense cuenta O sea Denle una geada Al ArtStation Para que vean Lo que Contra lo que compiten Y créanme Que es gente Que se está comprometiendo Con su trabajo Antes que jugar Videojuegos Antes que Pues no sé Que estar viendo Series Y así Pues se dedican A su A lo que aman ¿No? Que es esto Si no lo Si no lo aman Pues No creo que valga La pena Porque pues El nivel de La cantidad de esfuerzo Y tiempo Que le tienen que dedicar Más vale que lo aman Porque si no Le van a sufrir Bastante ¿Saben? Entonces ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Pues Nada Ya A ver cuando pueda No retro Pero así Tardar después Sí Claro Siempre Quieres Stream Sí Sí Yo les Yo les aviso Y Nos podemos Acompañar De todas maneras Ah vamos No va a haber clases ¿Verdad? ¿O qué? El siguiente lunes ¿No? O sea Este lunes Bueno Como sea Igual Este Si Les aviso Si hago stream O si quieren feedback Me avisan Nos juntamos Y hacemos una sesión De retroalimentación Pueden ser pies personales De otras De otras clases Lo que sea Yo con gusto Yo con gusto Les recomiendo Estén también Traten de fortalecer Sus carencias ¿No? Néstor Practica anatomía Este Ve videos De estudios Trata de hacer dibujo natural Digo ahorita Supone no debes de salir Entonces pues Puedes copiar cuadros De películas Frames De animación Estudien Estudien cine Pues O sea Vean películas Pónganle pausa Tomen fotos Vean el color Las composiciones Las anatomías Este Luigi Practica pintura ¿No? Ve Speed paints Este Cala sobre todo Tú en mano propia O sea Da brochazos Ve cómo rotan Las brochas Experimenta Qué tipo de texturas Generas Cómo reaccionan Los colores Etcétera Etcétera No Revisen Repasen los materiales Que les he pasado Les aseguro Que si los vuelven A retomar Van a entender Más cosas Que antes Que no habían puesto En práctica Les va a ser Más sencillo Más Más este Más sentido ¿No? También acuérdense En el disco Les compartí Un montonal De canales Que yo los veo ¿No? Y traen cosas Súper valiosas No sé El de Level Up Son artistas De mucho nivel Que comparten Su proceso Y comparten Desde que eran basura Hasta el punto Donde están ahorita Este Y muchas veces Tienen demos En vivo Este No sé El Feng Shui Es un crack En el dibujo En el diseño Y es muy claro En sus instrucciones El No sé Pues ahí les pasé Vario material ¿Sale? Pero de todas maneras Con la confianza Ya saben Estamos en Discord Whatsapp Y no olviden Compartir el canal Con sus cuates Que nos sigan En las redes sociales La imagen de cover De hoy Fue patrocinada Por Pixi Persephone Para que la sigan En sus redes sociales En la descripción Por favor Irma Pásame todas tus links Para ponerlos ahí Si quieres Este Y pues bueno Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Chao Babies Hasta luego